Programada para tocar con el Gran Combo de Puerto Rico Así es de que Esa noche todos los que vayan a Escuchar al Gran Combo También van a escuchar a la Mafia de la Salsa ¿Quiere boletos? Ahorita le digo como Ticketmaster muy fácil Pero también hay otra forma Muy bien, recientemente Personas conocidas de nosotros Han perdido un ser querido Y siempre es difícil Darles palabras de aliento Pero entonces les voy a dedicar una canción Con esto vamos a iniciar Y les deseamos lo más importante en la vida Ven para adelante y resignación Buenas noches, vamos a bailar ¡Venga! ¡Venga! Saliendo de los hospitales Saliendo de los hospitales ¡Venga! ¡Venga!